La tarde de este martes 9 de junio, alrededor de las 13.30 horas, fue ejecutado el director de seguridad pública de Benito Juárez, René López Cervantes, a manos de unos sujetos desconocidos que se trasladaban armados en un atajo color guinda. La agresión contra López Cervantes se registró en la calle Santos de Goyado, del municipio de Benito Juárez. El cuerpo presentaba varios impactos de bala, mientras era trasladado en la unidad con el número 014 de la Policía Municipal de Benito Juárez. René López Cervantes era originario de Ciudad Obregón y se desempeñó en los últimos meses como comandante de la Comisaría de Esperanza Sonora y Pueblo Yaqui.